¡Azaduceo Bakuya! ¡Ganámi kueyan gara shutan gabayo! ¡Azékua' Xinchahe Zsáh Xesú! ¡Dáking hazgeya! ¡Bincha kitzú! ¡Síín da maestru! ¡Oye, tanámo ese! ¡Sankundá si tiñán chín! ¡Skwaya! ¡Ganámi gisa akón te chín! ¡Dánchea! ¡Tingakus san Cuando gá cheín! ¡Toséwa tií xeran te! ¡Dánchasi gyán! ¡Yán tú, ya tú! ¡Hasín giá máa xin kín! ¡Diçán da si túng! ¡Dungává tiñ kén! ¡Námi gisa è anti! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.